¡Uy! Las ganas de ganar, que se tienen una a la otra, ¿no? Somos dos competitivas. Son muy competitivas ustedes, ¿no? Sí. Un montón. ¡Ay! Bueno, tranquila, por Dios. No, sí, tranqui. Sí, sí, la siento que están tranquilas. Se corta el aire con una galletita mágica. Preparadas, listas, ya. A ver qué pasa, ¿eh? Señoras, señores, Mica Biciconte, mirá la repe. ¡Tiene una Mica Biciconte! Preparadas. Cuando se apaga la luz, hay que agarrar. Bueno, se la quedó Jimena Capristo. Perdón. No, no, está bien, está bien. No, está bien. Es una... ¡Uy, uy, uy, locutor! Pero me da como... Y sí, ninguna quiere perder. ¡Ay, me la arrancó de la mano! Señoras, señores, otra, otra para Mica Biciconte. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Me durmió? Yo me quedé riendo como una pava. ¡Concentrados! Ok. Mirá, mirá cómo le sacaba la primera y la segunda. Esa la primera. Y cuando estaban charlando se apagó otra. ¡Concentrados, por favor! Me dan dos. Tiene que agarrar las dos. Jimena Capristo para empatar. Señoras, señores. Me da una. Pueden empatar Jimena Capristo. Las manos en los círculos amarillos. ¡Guarda! ¡Mica Biciconte! ¡Por favor! ¡Le da punto Mica Biciconte! ¡Bravo! ¡Bravo!